buenas gente parece que sony la ha vuelto a liar y esta vez pues ha traído la atención más de lo normal en su twitter han puesto esto esta foto con el zoom de blood bone sabemos cómo está la comunidad de blood bone dentro de la que me incluyo con que hagan algo con el propio juego muchos de nosotros pedimos un blog o todos tenemos una actualización ese parche en esgen incluso para poder jugarlo pero ya te digo cada vez que el blog con esta en tendencia en twitter es porque algo ha salido alguna información o la gente porque si lo pone en tendencia de verdad macho algún día podrán llegar a hacer algo de verdad con este juego y trarnos una segunda parte por favor pero joder es raro fijaos con la salida de ahora los remakes y todo eso es que no hayan hablado ni mencionado blood bone por ningún lado con todas las ganas que nosotros los jugadores tenemos aún así ya os digo que seguramente estén preparando algo posiblemente sea un parche un posible remake del juego para playstation 5 y pc la verdad que yo creo que es lo más común y lo que seguramente estén haciendo y hayan mostrado esto para ir metiendo un poquito de hype y se hayan desentendido y como no sabían si iba a tener tanto pues seguramente lo anterior que borrar y de verdad que a ver no por ser un poquito pesimista ni nada de eso pero yo desde luego estoy un poquito cansado de los remakes estoy un poquito cansado de los reboots estoy un poquito cansado de todos los rehacer las sagas y todo eso coño yo sé que si una saga está muerta por lo que fuese lo mejor es sacar una ip relacionada nueva para reinventarse como por ejemplo lo que ha hecho los creadores de at space con calisto protocol que seguramente nos va a recordar mucho y nos va a dar muchos buenos momentos pero el tema de blood bone siempre bien relacionado con flow software from software siempre tenemos un juego siempre muchísimo high como ha pasado con el del ring y siempre pues se corona como un juego pues muy bueno siempre se habla de los juegos de fronzoa con mucho cariño ya sean pues buenos malos o le cuesta a la gente pero siempre tenemos ese cariño hacia esos juegos para los que nos gustan esta clase de juego no evidentemente a alguien que no le guste los juegos chino farmer como yo les llamo y luego pues no le van a molar y ni los va a tocar está claro que block bone es un eterno olvidado que si es verdad que necesita algo por mí una segunda parte más que un remake estoy seguro que va a ser el puto remake y es que no lo van a clavar otra vez a 70 80 pavos y me da pena porque este juego te daría para hacer una segunda parte tranquilísima mente de verdad tiene un lore espectacular tiene una ambientación muy muy buena y para mí no es un momento los mejores juegos de from software ni muchísimo vamos no para decir menos y aún sigo diciendo que es sino de los mejores el mejor juego de from software lo siento muchísimo para que le duela es así junto con sekiro y posiblemente dar sus uno o tres sean los mejores juegos de la saga aún así ya digo no os hagáis tampoco muchas ilusiones porque al final solamente sea un remake o simplemente un parche en el gen pero bueno yo prefiero eso que nos traigan una ip nueva prefiero que nos llegan una segunda parte y así por lo menos tener un contenido nuevo que jugar por mi parte de nada más que decir seguramente se volverá a poner 200 millones de veces botón en tendencias y aún así seguramente no tendremos novedades de él pues nada gente muchísimas gracias por haberos pasado espero que os haya gustado el vídeo como siempre nos vemos con más deja tu like comentario suscríbete y todo lo que quieras con más chao